Pero no me voy a dar la boca a esa, por... Che, cállate de nada, pará, pará, ¿qué vamos a llevar? Esta es la misma botella que tomamos cuando fuimos a la Chania. Las botellas circulan, llenan, van, vienen. El circuito cervecero, al final, nos une a todos la misma cerveza. Es así. No, pará, 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 pará. ¿Sabés en la mesa de quién estuvo esa botella? De Julia. ¿La tocó Julia? ¿Me vas a decir que esta era esa? ¿No te viste el plato de rentista? ¡Nadie campeón! ¡Nadie campeón! ¿Sabés qué es el alma de Pilser? Es eso que pasa cuando te encontrás con una Pilser que seguro ya te habías encontrado antes. Esa que destapás con amigos en la vuelta. Bueno, como una Pilser. Alma de Pilser. Alma de amigos.